Quiero algo para combinar con Meteor Hammer. Deca. O Puch. No, deca. Ayo, árbol. Árbol, Nerf. Rui, Nerf. Árbol, Witch-O. Ah, no, Nerfearon la segunda. Silencer, Nerf. Cinco segundos permanece. Nerf. Tu turno para elegir. A la templa no le hicieron nada aún. Siguió estando muy bueno. Tien segundos permanece. No. Quiero probar el Meteor Hammer. No me parece malo. Bufieron al Witch-O. Bufieron al Witch-O. Bufieron al Witch-O. No es un Nerf. La segunda no hace menos daño. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Al Witch-O lo han buffeado? Oh, el huevo lo han buffeado. Witch-O-Flame. Mierda, a la siguiente. A la siguiente, Witch-O-Flame. Siento un poco extraño el juego. Siento un poco extraño el juego. No, no, no. Enante. Ahhhh ¡Suscríbete! ... Matos, esto me va a morir, ¿eh? Ok Antonio Roque Rivas envió 50 estrellas Hola profesor, puedes mandar saludos al Team Colby En especial escenario son del Chewiman que es un engañado del Dota ¡Ay! ¡Enchado! ¡Sin puta madre! Dios mío, con Haze baja, ¿qué es esa porquería? ¡Hijo de puta! ¡Dum jungla, no? ¡Muere imbécil! ¡Combo de Fénix! Las estructuras radianas están fortificadas. ¡Mario! ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda! ¡Bling! ¡Oh, su weón! ¡El meteoro se castea al toque! ¡Tu top talento está bajo ataque! Me gusta, me gusta este perchecito. El meteoro era de mis ítems favoritos. El otro parche me... ¡Ah, el pincho! ¡Lina, lina, lina, lina! ¡Pura lina! ¡Todo el puto juego! ¡Todo el puto día! Yo no puedo sacar mis héroes de mierda porque la lina me cachaba. ¡Ah! ¡Ah! Oh yeah, oh yeah Pobre Ayo ¿Qué? Puta madre, me voy a morir, huevón Concha de tu madre Oh, yo pensé que cuando el Shadowfin estaba invisible Podía sentir el aura del Shadowfin Pero no, no pasó nada Yo estoy feliz que nerfearon al Ricky y la Lina Saludos y buenos botitas Todavía no he jugado la muerta Es que la van a banear, pues, huevón Me levantó, hijo de puta, huevón Que hijo de puta Oh, sí La colonia de la Lina ha sido matada Roshan ha caído a la radio Toda problemas ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! Estoy muy débil No puedo pelear No sé si es refresher Yo creo que a la barda está bien ¿Cómo me va a golpear así? Aunque una letra de blade no es tan buena Tiene manta La barda es mejor A la barda Sí Más a la barda Pero primero el Baibach ¡A la barda tiene bebé! No, ya la cagué Ya la cagué Tengo Baibach Me robó mi ulti Cuidado Me robó mi ulti La templa ¡A la barda! ¡Sabes! ¡Gracias! Se cree, pendejo Necesito lavarlo Urgente Tu torre medio está bajo ataque Las estructuras de Gaia están fortificadas Tu barra medio está bajo ataque Tu barra medio ha caído Tu barra medio ha caído Defienda la base imbéciles Miren lo que está haciendo Mira, nos han hecho megas Nos han hecho megas Ay, la cagué Oh, me embabsuras Puta Marion Es el Shadowfile de mierda Nos han hecho megas Refresher Le aguantamos megas Si tenemos héroes para aguantar megas Creo que la Templar No sé Ha sacado ítems Pero Como que No ha hecho nada con los ítems ¡Suscríbete! 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 Elayo muerte número 18 18 muertes esa cagada no puedes morir más ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Uy! Llegó elayo salvador ¡Muere elayo de mierda! ¡A la mierda! ¡Ahora! ¡Defiendo entonces! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! ¡La base! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero yo gané el evento! ¡O sea! ¡Perdí el juego! ¡Pero gané el evento! ¡Oye! ¡Qué basura! ¡Mi equipo era una mierda! ¡Una mierda! ¡Esto! ¿Qué es esto? ¡Casi 20 muertes! ¡19 muertes! ¡Qué basura! ¡Casi 20 muertes! ¡Pero no mira! ¡Casi 10 muertes! ¡Qué basura! Gracias.